Todo parece indicar que las nuevas batallas se libran en las redes sociales digitales. Cual campo de guerra se disparan noticias que manipulan la realidad cubana, nuestras leyes e intentan confundir a más de uno. No es la primera vez que se hace. Es un guión ensayado desde Estados Unidos en países como Libia, Kirguistán, Venezuela, Nicaragua y Ucrania, entre otros. Pero las revoluciones de colores o golpes blandos solo han generado violencia en las naciones donde se han vivido. En Cuba se pretende una repetición, por eso convocan a una supuesta marcha por derechos democráticos. La misma viola lo establecido en la Constitución, pues nada que atente contra el sistema socialista cubano tiene amparo de la Ley Máxima de la República, que aprobó el 86% de la población. Está convocando a una marcha que dice que es pacífica, pero él sabe que no es pacífica. Porque en el taller paramilitar donde participamos estaban dos generales. Junior García Aguilera lo que está buscando es el enfrentamiento de las Fuerzas Armadas con el pueblo. Y eso no lo permitiremos. De ahí que por estos días circula una convocatoria en las redes sociales digitales a los revolucionarios a enfrentar la ofensiva mediática de la contrarrevolución en este escenario y defender las razones de nuestra lucha por conquistar toda la justicia sin intervenciones extranjeras ni lacayos pagados que secunden acciones encubiertas desde dentro. Ningún cubano digno quiere que se le perturbe la tranquilidad ciudadana con que vivimos por provocaciones a la revolución y sus fuerzas armadas como se pretende. Cuando nuestro país se apresta a abrir sus fronteras y ha reiniciado el curso escolar como síntoma inequívoco de un paso hacia la normalidad, nada debe impedir nuestra alegría. En Santiago de Cuba, Gretchen Gómez González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.